Sigue la acción en zona caliente y ahí está entrando el super crazy, el super loco que se ve que está enfrentando a Miguelito Pérez en el próximo gol. Eso es así, voy a ver, vemos ahí al super crazy de México, el encuentro estelar fanáticos de la IWA, viste que lindo entró ahí el super crazy. El super loco, un hombre que tiene unos movimientos espectaculares, lo demostró ahí con esa entrada y fíjate con la facilidad que domina las cuerdas este luchador. El doctor Miguelito no se queda atrás. Eso es así, voy a ver, vemos ahí la entrada ahí triunfada de Miguelito Pérez, luchador que se ha destacado en Japón, México, Corea, ha viajado todo el mundo, Miguel Pérez. Ahí vemos la bandera de Puerto Rico, un fanático ahí, está entregado con la lucha, ahí luciendo la bandera, el sombrero y la camiseta de Puerto Rico. Y estoy seguro que el super crazy va a tratar de retar la velocidad de Miguelito Pérez en este encuentro, pero Miguelito como tú mencionaste ha luchado en infinidad de ocasiones en México. Se conoce al dedillo el estilo de los luchadores mexicanos, sabe moverse frente a ellos, así que el super loco se puede llevar una sorpresa si trata de utilizar su velocidad frente a Miguelito Pérez. Ahí van dos rivales a enfrentarse, Miguelito en el centro de Puerto Rico y el super crazy tratando ahí de molestado a dos fanáticos. La verdad que está bien loco este super crazy ahí, mira eso, wow, tremenda catapulta que la aplica Miguelito Pérez al super crazy. Yo creo que de esta se le quita lo de loco al super crazy. Miguel Pérez la prepara, lo lanza, lo invierte el super crazy. Ahí lo esquiva Miguelito, lo tiene ahí, wow, tremenda tijerilla voladora que se lo lleva Miguel Pérez al super crazy con tremenda llave de ancla. Otra llave más que le aplica Miguel Pérez al super crazy, lo dejó loco. Le aplica ahora tremendo candado al brazo que lo siente el super crazy. Y ahí está lo que te mencioné en el inicio del encuentro, el super crazy tratando de sorprender y sorprendido ha sido él, Miguelito Pérez con buena presión. Aquí al inicio del encuentro frente al super crazy, el super crazy tiene que estar pensando en estos momentos que hago. El hombre me salió más rápido que yo y Miguelito Pérez vamos a recordar que estará en Christmas in Pial en una lucha de riña frente al rock dog en el coliseo Roberto Clemente. Tremendo machetazo que le aplica Miguel Pérez al super crazy, lo lanza contra el esquinero, wow, tremendo brazo al pecho que le aplica ahí. Miguel Pérez al super crazy, Moyano le sacó el aire. Y hasta el momento al super crazy lo tienen crazy sobre el cuadrilátero. Miguelito le está saliendo todo bien, el encuentro ha dominado cómodamente aquí al inicio. Vamos a ver si el super crazy encuentra una llave para dominar el encuentro y recuperarse frente a Miguelito Pérez. No ha tenido la oportunidad. Ahí viene Miguel, ahora lo lanza, oye, ahí reaccionó el super crazy con tremendo codazo. Se prepara, le va a aplicar una DLT al estilo tornado que cae Miguel Pérez ahí, lo sembró en el ring, el super crazy. Ya se nos programó el control del hueco ahí, el super crazy logró llevar a la lona a Miguelito Pérez. Vamos a ver ahora si logra mantenerse el control del encuentro que había estado dominando cómodamente Miguelito. Ahí el super crazy está estudiando a Miguel Pérez. ¡Wow! Tremenda patada voladora. Cae fuera del ring, Miguel Pérez. ¡Wow! ¡Qué tremendo lance! Le aplica ahí el super crazy con una plancha. Desde, se incorporó el parecido de la tercera soga y impactó a Miguel Pérez. Utilizó la cuerda superior del resuelto para coger impulso, saltó sobre ella, aterrizó sobre Miguelito Pérez. Y ahí está el castigo fuera del cuadrilátero, frente aquí de la mesa. Ahí está Miguelito ahora entrando al cuadrilátero, también super crazy. Y ahí está el árbitro, Edgardo González. El hombre que ha firmado autógrafo, el árbitro que firma autógrafo aquí en Puerto Rico. Sobre el cuadrilátero aplicando el conteo. Y ahí está el candado de piernas por parte del super crazy para Miguelito Pérez. Se está aplicando una tijerilla ahí a Miguel Pérez, el super crazy. El referente pendiente a la acción, a ver si no hay llave de la tijerilla. Miguel Pérez ahí está pidiendo a su público el apoyo. Y el público le está respondiendo ahí a Miguel Pérez. Mira la fanaticada como le está pidiendo a Miguel Pérez que se incorpore. El super crazy sigue con ese tremendo castigo a esa tijerilla. Ahí Miguel Pérez se zafa ahí. Y le aplica tremenda llave al super crazy que grita de dolor. Está presionando y de qué forma ahí está el gesto por parte del super loco. Frente al árbitro, el galdo González. Pero no se rinde. Miguelito va a buscar la presión más efectiva. Inmediatamente va a las cuerdas el super loco. Tiene que Miguel sortar ya que el super crazy tocó cuerdas. Y soltó muy gentilmente ahí Miguel Pérez. El super crazy está un poco lastimado. Miguel Pérez en el ataque lo lleva al estinero. ¡Wow! Tremendo machetazo que le aplicó. Otro palmetazo. Ahí responde el super crazy. Sigue golpeando el super crazy con tremenda palpetazo que le aplica ahí. Otra patada en la cara que le aplica el super crazy. Vamos a dar pausa. No se vaya nadie que esto continúa. ¡No se vaya nadie que esto continúa. ¡No se vaya nadie que esto continúa. ¡No se vaya nadie que esto continúa. Y continúa este encuentro práctico. Seguimos al super crazy atacando a Miguel Pérez. Y tiene que estar ahí Miguel Pérez para aprovechar la oportunidad para saludarlo grabando en su casa. Graba todos los encuentros de Miguelito y lo aconseja muy bien. Y eso es parte de lo que va a tener que hacer en la cantería de Christmas in Piala. A consejar a Miguelito tiene una lucha de riña. Miguelito pidió ese encuentro frente a Road Dog. Luego de lo que pasó en Soberality cuando hacía pareja a Miguelito Pérez con Road Dog en el Irán Bison. Y Road Dog le hizo una de las suyas. Lo traicionó. Y ahora Miguelito está pidiendo esa lucha de riña que se va a celebrar en el poliseo Roberto Clemente. El 15 de edición 20 hizo a 5 años. Y tenemos que apoyar a nuestro puertorriqueño Miguel Pérez. Ahí se está preparando Miguel Pérez. Con tremendo Frank Steiner atacando al super crazy. Lo sembró en el medio del ring. Ahí sigue golpeando con un tremendo derechazo al super crazy. Otro derechazo que le aplica Miguel Pérez al super crazy. Lo tiene loco Miguel Pérez ahí lanzando al super crazy. ¡Wow! Tiene esta patada voladora que cae fuera del ring el super crazy. Mira esto va a coger impulso. ¡Wow! Tremendo lance que aplica Miguel Pérez contra el super crazy. Y ahí está Miguelito demostrándole sus habilidades al mexicano. Ha hecho de todo en el encuentro Miguelito Pérez. Muy buenos movimientos y prácticamente el repertorio del mexicano lo ha tirado Miguelito Pérez para asumir control del encuentro. Ahí lo lleva por el cabello al cuadrilátero para evitar el corteo del árbitro. También regresa Miguel y vamos a ver si logra en definitiva mantener esta ofensiva a Miguelito Pérez y llevarse la victoria. Lanza Miguel Pérez. Ahí ataca al super crazy. Ahí lo esquiva Miguelito. ¡Wow! Tremenda maniobra la super coquí. Y una, dos, tres, se lleva con la super coquí Miguel Pérez en el encuentro. Y ahí está Miguelito Pérez demostrando sus grandes habilidades. Tremenda la velocidad en el movimiento por parte de Miguel. Ahí está la repetición en la pantalla de su televisor. Fíjense en el momento en cómo sorprende el super crazy para llevarse la victoria a Miguelito Pérez. ¡Wow! Tremenda victoria para Miguelito Pérez. Fánáticos de la iglesia. Pasamos con Héctor Bravo.